He nacido un gente de amor, quien no ha sufrido Que no ha tenido un fracaso de amor, una aventura que no la ha vivido He nacido un gente de amor, quien no ha sufrido Y no ha tenido momentos felices, para olvidarlo triste He nacido un gente de amor, quien no ha sufrido Y un fracaso más, que importa, si en la vida nunca fue feliz ¿Quién ha sido un gente de amor, quien no ha sufrido Pero que quiere que no ha sido un sentimiento en cambio ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido De una vida y ahora es que nunca, nunca puede no olvidarse Y no dice un sabor Luisito, ay, voy Si no me quieren bailar, voy ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido De una vida y ahora es que nunca, nunca puede no olvidarse ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido Yo sigo buscando, yo sigo buscando esa realidad que me quiere ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido ¿Cómo haces tú, mami? ¿Cómo lo haces tú de esa simple manera? ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido Ven, que yo te doy felicidad toda la vida ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido Sigue moviendo a la cadera, que tú me vuelves loca ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido ¿Quién ha sido un brujete de amor, quien no ha sufrido En la vida y amor a que nunca puede conigkeit ¿Quién ha sido un rujete de amor? ¿Quién no ha sufrido? Yo sigo pensando en esa mulata, pa' que me vuelve el ojo ¿Quién ha sido un rujete de amor? ¿Quién no ha sufrido? Con ese swing sabroso, con ese movimiento sabroso me vuelve el ojo ¿Quién ha sido un rujete de amor? ¿Quién no ha sufrido? Que yo te doy felicidad, yo te doy la que tú quieras ¿Quién ha sido un rujete de amor? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién ha sido un rujete de amor? ¿Quién no ha sufrido? Que yo te doy felicidad, yo te doy felicidad, yo te doy felicidad ¡Ay! ¡Muchas gracias! Aunque me pique la gente, yo Soy sentimental Sentimental Yo tengo miedo de callar Soy sentimental Con ese rujete de amor Yo me entrego ancianamente Soy sentimental Cuando tú quieras de veras Soy sentimental Y yo me tenés entrego Soy sentimental Porque hay que saber amar, 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 amar Soy sentimental Cuando la voz es una grita de esa manera Soy sentimental Yo te quiero un día y sí Yo te quiero un día y sí Soy sentimental Cuando tú me vuelves loco, te gritas Soy sentimental Sentida está Sentimental soy yo Soy sentimental Ay, yo te doy lo que tú quieras Soy sentimental Dime que sí Dime que sí No me digas Soy sentimental Sentimental Y yo te quiero un día y sí Soy sentimental Así, así ¡Ah! ¡Viva! 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 included in my first CD.